Noche de viernes en esta primera semana completa del mes de enero y estamos aquí para servirle en su programa a la medida. Buenas noches, Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. Gracias por siempre elegirnos para informarse y también para acompañarnos con el análisis de los temas destacados de este viernes. Así es, tres temas impactantes, pero el primero de ellos, de verdad, en una de las palabras que me gusta mucho decir, parece inverosímil. Y discutíamos aquí un poquito, discutir es una forma de decir, la forma correcta de pronunciar el nombre, ya sea Chelsea, Chelsea, pero hay una situación increíble en un femicidio cometido contra una niña de 12 años. Así es, vamos a darle a conocer entonces datos sobre el resultado de la audiencia del presunto asesino. Así que veamos la siguiente información. Para este viernes se tenía programada la audiencia de apertura a juicio contra Edgar Leonel Marroquín Barrera. Esto por el asesinato de Chelsea y Paola Hernández Escalante, de 12 años, quien fue reportada como desaparecida el 4 de febrero de 2020. Y posteriormente fue localizado su cadáver en un sector de Villacanales. Tras el desarrollo de la diligencia, el juez del juzgado segundo pluripersonal de delitos de femicidio de Guatemala dictó clausura provisional del caso. Esto al considerar que es necesario una ampliación del examen médico forense y a que no hay pruebas suficientes que lo responsabilicen del crimen. El ministerio tendrá un plazo de tres meses que vencerá en abril próximo. Durante este tiempo deben ampliar a profundidad la investigación sobre el caso, especialmente en la presentación de nuevas pruebas científicas que lo vinculen de manera directa en el delito de femicidio. Mientras Edgar Leonel Marroquín continuará en prisión preventiva. ¿Qué puedo decir más que iniciar de la siguiente manera, Sandy? Siempre la impunidad parece estar altamente presente dentro de nuestro sistema de justicia. Y volvemos a algo que es clave, la investigación criminal, la criminología, la criminalística, las pruebas forenses y también los peritajes, pero que sean científicos. Porque de lo contrario, tenemos esta situación que es difícil de creer y difícil de alguna manera de asimilar. Así es, Julio. La verdad es que es complicado porque hay una familia que está pidiendo justicia, una familia que está dolida y que tendemos también la situación. Porque las circunstancias en las que murió esta menor de edad, Dios mío, son impactantes, Julio. Y al ver entonces que dictan falta de mérito porque no hay pruebas suficientes también para que esta persona que es señalada de quitarle la vida en frente a un juicio, también es preocupante, te diría. Sí, es preocupante. A ver, yo entiendo y le invito a usted a que vaya al artículo 16 de la Constitución, donde dice que nadie puede declarar contra sí mismo o contra algún familiar. Pero es que este sujeto, tío de la menor, dijo, narró, de alguna manera, llamémosle así, confesó ante autoridad competente, como al sacar su carro, según su versión, atropelló a su sobrina, luego la metió en el carro y terminó quemando su cuerpo. Entonces, esto es algo que no se entiende. Vamos a pasar a ver algunos datos para tratar de entender, a tenor de lo que dice la ley penal guatemalteca, la decisión del juez en esta jornada, Sandy. La clausura provisional, que es lo que se dictó el día de hoy, está contemplada en el artículo 331 del Código Procesal Penal. Se aplica cuando no existen los elementos de pruebas suficientes para la apertura a juicio, es decir, una débil investigación penal. En el caso específico de la menor Chelsea o Chelsea, el juez contralor del caso dictó la medida descrita al presunto autor material del femicidio, que, por cierto, ya lo dije, es su tío. Esto no significa para nada que el caso haya concluido. Por el contrario, se ordenó al ente investigador incorporar en un periodo de tres meses los medios de prueba necesarios. Ahora bien, Sandy, si no logra el MP demostrar de manera fehaciente la participación del acusado, lo que ordena la ley penal es que el juez tendrá que resolver la clausura del caso y, una vez más, fomentar el tema de la impunidad. Y, una vez más, uno se pregunta dónde está la prueba científica, dónde están los peritajes, dónde están las situaciones, cómo se puede sustentar ante una autoridad competente como un juez un caso por puras cuestiones testimoniales. La prueba testimonial es la peor de las pruebas porque es la más débil de todas. Exacto. Mira, en este caso hay varias inconsistencias, Yolio. A ver, a ver, a ver, Sandy. Que hacen pensar que la persona acusada, el tío de Chelsea, podría ser uno de los culpables. Te digo, hay ciertas inconsistencias porque menciona que la atropelló. Bueno, tú cuando atropellas a alguien, cuando suceden situaciones que no tienes planificadas, bueno, ¿cómo reacciona normalmente a una persona? Le brindas ayuda, buscas apoyo, llamas a una ambulancia. Exacto, pero no te da tiempo de planificar una desaparición como si nada hubiese pasado. Sabes que en el relato también, como te es a ti familiar, el tío cuenta que se fue a trabajar y se llevó el cuerpo de la menor a su trabajo en ese momento. Y después lo que decide es, bueno, murió, que evidentemente no sabemos realmente en qué circunstancias murió la menor. Eso es lo que debería averiguar el Ministerio Público. Y entonces decide destruir, literalmente con hecho pensado, con el ánimos de Candy, con las voliciones criminales, destruir la evidencia que es el cadáver. Estas inconsistencias con ese acto, con ese hecho de destruir, quemando el cadáver de su propia sobrina, hombre, es que nos hacen sospechar de que aquí tuvo que haber pasado algo más. Uno se pregunta dónde están los hisopados vaginales, los hisopados bucales, dónde están los raspados de uñas, dónde está el hecho de haber buscado alguna señal de ADN de otra persona, alguna huella dactilar, dónde está ese tipo de exámenes forenses, pues que en el caso no se presentaron. Y también, dónde están las pruebas o lo que se pudo encontrar en el vehículo de la persona. Así es, así es. En distintos puntos, en el lugar de trabajo, si también alguien vio algo sospechoso, porque cómo puede ser posible que se tenga tanta información sobre aparentemente cómo sucedieron las cosas y que luego no se pueda sostener una acusación. No se pueda sostener una acusación y uno se pregunta también, entonces, de alguna manera ya se practicaron exámenes más concretos a este supuesto autor material del hecho. El tío digo supuesto, aunque él mismo lo haya calificado, pero por la inconsistencia de las pruebas del MP, sigue siendo un supuesto. Es decir, ya hay exámenes de tipo psicológico, exámenes de tipo psiquiátrico, otro tipo de evaluaciones a alguna situación que pueda haber visto, por ejemplo, en la investigación del Ministerio Público, mensajes, llamadas, escuchas telefónicas, lo que pasó antes, lo que pasó después, con alguien tuvo que haberse comunicado, algo tuvo que haber hecho en el transcurso de donde está la casa de la menor, a donde está el trabajo y a donde apareció la misma. ¿Hay cámaras de seguridad? ¿Se dieron esas investigaciones? ¿Se tienen las grabaciones o no se tiene absolutamente nada? A lo largo de los años y de los casos que se conocen de asesinatos, Julio, se ha logrado determinar en realidad que no existe el crimen perfecto. Así es. Ni siquiera los que se dedican a ser asesinos a sueldo, siempre en algún momento van a dejar alguna pista. Y entonces yo no entiendo cómo en este caso no se puede establecer esa prueba que pueda al final indicar, bueno, esta persona es culpable por esto, esto y esto, y aquí están las pruebas, y bueno, que pueda enfrentar también a la justicia, porque tiene que pagar la persona que hizo lo que cometió entonces con esta menor. Yo no estoy ni cerca de ser fiscal ni auxiliar fiscal, pero me pregunto, ¿ya se apersonaron, por ejemplo, a la casa de la menor? ¿Hicieron algún otro tipo de examen forense, la prueba de luminol? A ver si hay rastros de sangre de algo que haya pasado en el lugar de los hechos. ¿Hace tanto tiempo, Julio? Ah, sí, pero en el momento en que esto se dio, ¿verdad, Sandy? Que fue a los pocos días cuando el propio tío dijo lo que había hecho supuestamente, ya fueron, por ejemplo, a las vecindades a decir, a preguntar, ¿han escuchado algo? ¿Tienen alguna información? ¿Hay alguna grabación? Algo, pero no presentar un caso solo porque, mire, él dice que esto hizo, así que, señor juez, aquí lo tiene para femicidio. Y es increíble, de alguna manera, también porque suelen ser bastante rigurosos los jueces de femicidio con algunos otros casos en los cuales se da una aparente, por ejemplo, violencia contra la mujer en lo verbal, en lo psicológico, en lo físico. Y en esto, que hay un femicidio, pues sorprende la situación. ¿Sabes que a tenor del Código Procesal Penal, cuando se aplica esta situación que hoy hizo el juez competente, el juez contralor, debería haber inclusive dado la libertad al sujeto? Afortunadamente, te digo, no lo hizo. Así es. Julio, ¿qué significa a nivel legal establecer una falta de mérito? Es decir, el proceso en el que se encuentra este caso. ¿Qué pasa? Porque el Ministerio Público todavía tiene un tiempo para poder demostrar y para poder presentar pruebas. Pero, ¿cómo va la investigación? ¿Nos podrías explicar tú cómo es este proceso penal? No, claro, con mucho gusto. Vamos a ver unos datos y te lo voy a explicar también, porque está muy próximo a hacer ya una falta de mérito, que en este caso sería el cierre total del caso. Fíjate, Santi, ¿qué pasa lo siguiente? Si dentro de los tres siguientes meses, por el contrario, el Ministerio Público demuestra a través de medios de prueba y de convicción suficientes, el juez podrá ordenar la apertura al juicio oral y público. Más, también es evidente que uno de los más graves problemas del sistema de justicia se centra en la debilidad institucional, característica y digamos que ya de costumbre de la investigación penal y de la famosa prueba científica, que en Guatemala parece que no quiere ponerse a funcionar. Esta situación fomenta un sistema perverso que favorece definitivamente a los delincuentes en lograr la mayoría de casos una impunidad. Se espera que el Ministerio Público pueda realizar en estos tres meses los esfuerzos técnicos e investigativos suficientes para que haya justicia en este caso de la menor Chelsiri, porque de lo contrario, si no lo logra en estos tres meses después de la clausura provisional, el mismo artículo 331 del Código Procesal Penal ordena que el juez entonces dicte la falta de mérito, el caso termina y queda la total, completa y absoluta impunidad. Lo que tanto hemos dicho aquí en A la Medida, que de cada 100 delitos contra la vida, se llevan a juicio 5 o 6, pero terminan sin resolverse 94 o 95 y esto es lo lamentable. Totalmente, Julio. Sabemos que al tenerse resultados nada alentadores para quienes esperan justicia, también se pierde un poco la confianza en el sistema y esto es un lujo que no se pueden dar las autoridades. Por lo tanto, les exhortamos a que realicen un trabajo profundo que puedan garantizar el debido proceso y también la justicia que se reciba entonces y que se pueda presentar la prueba suficiente para poder entonces determinar la culpabilidad o no de esta persona. Muy bien, muy bien dicho. Le pregunto a usted antes de irnos a la pausa, ¿qué tal están sus conocimientos en los temas informáticos? Sobre todo usted que nos está viendo, si es padre, ¿conoce dónde están navegando sus hijos? ¿conoce qué están haciendo sus hijos? ¿cuáles son los alcances y hasta dónde puede llegar una aplicación de todas las que puedan tener instaladas en la computadora, en las tablets y por supuesto en los teléfonos celulares? Si no lo conoce, el siguiente tema le va a interesar muchísimo. Por supuesto, por favor, esté atento porque regresamos enseguida. No cambie, recuerde que nosotros somos A la Medida. El gobierno de Guatemala alertó a los padres de familia sobre una grave vulneración de seguridad a la que podrían estar expuestos los niños y adolescentes por medio del acceso a aplicaciones y juegos virtuales. Un caso particular ya identificado es la plataforma, muy popular por cierto, entre los menores, conocida como Roadlogs. Esta aplicación permite crear mundos virtuales para interactuar con otras personas, en su mayoría a nivel internacional, por lo que señalan que podría ser utilizada por delincuentes y pederastas para engañar a los usuarios, entablando diálogos a través de este videojuego, procediendo al engaño y manipulación emocional para cometer abusos y compartir contenido sexual. Se han tenido reportes de menores entre 3 y 13 años, cuyo avatar es en Roblox, había sido víctima de una violación a mano de dos avatares más. Bueno, y entonces la pregunta para ustedes, ¿ha escuchado hablar anteriormente de Roblox o es por primera vez que usted está oyendo, sabiendo y conociendo de este juego? Muchas veces los padres de familia dejan la responsabilidad de la distracción y de la educación a este tipo de aparatos o a cualquier dispositivo electrónico, que sea ahora como llamamos inteligente, entre comillas, ¿verdad? La situación, Sandy, es que ha cambiado. Ha cambiado de cuando, en los años cuando tú eras niña, que probablemente interactuabas con tus amiguitos, de la clase, de la cuadra, los vecinos, los familiares. Ha cambiado muchísimo de cuando yo era niño que uno salía a andar en bicicleta en las calles, a patinar, a jugar béisbol, fútbol. Eso ya no se hace por cuestiones de seguridad. Y ahora resulta que todo este tipo de aplicaciones, videojuegos y lo demás, han captado la atención de niños y de jóvenes. Pero los adultos, los padres que deberían de saber en todo momento qué están haciendo sus niños, parece no importarles. Hay que tener mayor cuidado, porque en ocasiones, para que el niño no esté aburrido, para que el niño no moleste, para que el niño no haga berrinche, lo que hacemos, ¿qué es? Darle el teléfono. Y desde tempranísima edad, ¿eh? Exactamente. Hay algunos niños que ya tienen un smartphone. Infantes, te diría yo. Es complicado, porque los padres de familia tienen que tener mucho cuidado. El descuido que usted pueda tener va a ser aprovechado por otras personas. Así es. Para hacerle daño a sus hijos. Y usted podría decir, pero ¿cómo un videojuego va a lastimar a mi hijo? No. Hay personas, de verdad, muy pilas para poder captar así a sus víctimas. Y en este videojuego, entonces, ya se han hecho los reportes, te diría, a nivel incluso internacional, sobre la alerta de seguridad y el cuidado que se debe tener con los niños. Así que es importante que los padres, al momento de permitir que utilicen un teléfono o que estén jugando, primero se metan a investigar sobre el videojuego, conozcan el videojuego y sepan qué están haciendo sus hijos. Sí, es correcto. Yo te diría a ti, pero realmente se lo estoy preguntando a usted ahí en casa. Cuando le hablamos de hackers, cuando le hablamos de crackers, cuando le hablamos de control parental, cuando le hablamos de grooming, de sextortion y de un montón de situaciones más, estamos claros de lo que estamos hablando. Porque si no, vamos entonces a tratar de analizar para tener un mejor conocimiento de todo este tipo de situaciones a través de Roblox. ¿Te parece, Sandy? Por supuesto. Iniciamos entonces con la información y los datos que nos tienes preparados. Gracias, claro que sí. Veamos ahí en pantalla. Síganme, por favor, y escuche lo siguiente. Sandy, el gobierno de Guatemala, tal y como tú lo mencionaste, alertó a los padres de familia sobre una situación que está vulnerando la seguridad precisamente de los niños. Y es que los padres de familia, el día de hoy, más que nunca deben familiarizarse con todo tipo de tecnología y todo lo relacionado a la virtualidad para poder guiar a sus hijos en ese mundo. Uno de los juegos que hoy por hoy es una aplicación utilizada a nivel mundial y es de las más populares del momento y que permite la interacción, inclusive con desconocidos en cualquier parte del mundo, se llama Roblox. El juego Roblox consiste en la creación de mundos virtuales donde el niño o donde el adolescente puede llegar a interactuar con conocidos o con cualquier persona que se le atraviese en ese mundo de lo virtual. El juego en sí mantiene, hay que decirlo, hay que ser bien claro en esto, una política muy agresiva, muy buena, para tratar de combatir el contenido inapropiado. Sin embargo, como en toda plataforma virtual, siempre hay hackers, siempre hay crackers y personas con malas intenciones. De hecho, hay magos, te diría yo, de todo lo electrónico y podíamos ver, junto contigo y con nuestro compañero Andrés Estrada, cómo dentro de estas plataformas de Roblox ya aparecen algunas imágenes de los muñequitos que aparecen cartones animados, para no decir alguna marca o algo de algún juego, que aparecen desnudos, que aparecen en escenas de sexo y en otras cuestiones. Entonces, cómo lo infantil, lo juvenil y la distracción se convierte a veces en cosas perversas, que muchas veces, hay que decirlo, no es solo de Roblox, eso puede pasar en cualquier plataforma virtual. Totalmente. Roblox ha sido uno de los juegos que se ha logrado identificar y porque ya hay casos, Julio, donde se han reportado entonces víctimas que han sido utilizadas y se han transmitido mensajes sexuales, se ha intentado ya tener esa comunicación, porque existe esa interacción con el resto de jugadores. Entonces, imagínate, cuando mencionan dentro de las víctimas niños de 3 y de 13 años, es preocupante, Julio. Hombre, es que aquí es donde vemos y reiteramos el hecho de que cada vez son más pequeños los que llegan a tener este tipo de dispositivos inteligentes, de hecho, como te decía, infantes prácticamente en muchos casos. Veíamos también en la investigación hecha a esto que estamos hablando el día de hoy, Roblox, porque es como el auge a nivel mundial en cuanto a juegos virtuales de aplicaciones multimedia interactivas. Fíjate que hay mundos creados, por ejemplo, en prostíbulos, mundos creados en cuestiones que no son propias de los niños. Por eso, yo creo que una de las grandes recomendaciones en este momento para los padres de familia es, primero, el teléfono no sustituye a usted de ninguna manera en la educación ni en la distracción, y segundo, usted es el principal indicado y el principal responsable de cuidar todo aquello que estén viendo sus hijos, porque de lo contrario están inmersos en un peligro tal que tú lo sabes perfectamente con lo que decías. Pueden caer en manos de pedófilos, pueden caer en manos de pederastas o de cualquier tipo, con cualquier trastorno mental. Totalmente. A sus hijos usted tiene que darles tiempo de calidad. Así es. A sus hijos usted debería de enseñarles esos juegos que a usted desde pequeño le entretenía. Todavía pueden seguir funcionando, compartir con ellos. No solamente sabemos que actualmente los padres, mamá, papá, trabajan para poder mantener un hogar. Así es. Que a lo mejor llegan cansados, pero siempre hay un momento, hay un espacio para poder darles a sus hijos, enseñarles juegos diferentes y que no se aferren solo también a lo tecnológico, Julio, porque sabemos que hay ciertas habilidades que se pueden ir perdiendo por no jugar a otras situaciones y solamente estar inmersos en el teléfono. Eso tampoco es. Entonces, hay que darle otro estilo de vida, hay que darle otro tiempo, otras alternativas a sus hijos para que también ellos puedan conocer mundos distintos. Pero también hay unos pequeños que solo conocen lo que existe en el Internet. Exacto. Entonces, ¿cómo explicas? Y aparte, todos esos mensajes subliminales que a ellos les están entrando constantemente, que están siendo bombardeados con juegos como estos que hemos visto y no sabemos cuántos más también pueden existir que sean parecidos. Con cuestiones de sexo, de satanismo, de violencia, de sangre, de todo lo malo, de armas, de lo que usted quiera ver. A ver, ayúdame en esto, por favor, Sandy. Los centenials, los millennials, ¿cómo se llama la generación actual? ¿Te recuerdo? La generación Z. Exactamente. Entonces, mira, a mí me preocupan realmente estas generaciones y particularmente estas dos últimas. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que sean generaciones perdidas en muchas situaciones. En el tema escolar, ya lo dijimos con la pandemia del COVID-19, un aislamiento total que los está volviendo, pues yo te diría, no sé, como monjes enclaustrados en sus propias casas, en sus propios cuartos, ni siquiera en toda la casa. Y en sus cuartos, entonces, la virtualidad para las horas de estudio y para las otras horas, la virtualidad también para entretenerse, para pasar el tiempo, y se pierde toda aquella actividad física, se pierde todo aquel contacto social. Y entonces, es preocupante lo que estamos viendo. Creo que va a ser muy difícil el rescatar todas aquellas buenas y sanas costumbres que se tenían anteriormente un día de campo, aunque muchas veces sí se hace, pero esto ya cada vez es más y más difícil. Y no, digamos, la interacción social entre los jóvenes, entre los niños, fuera del mundo de la virtualidad, que es cierto, ya no se las podemos quitar, ya no se las podemos negar en un mundo tan globalizado y que depende tanto de este apéndice ya del cuerpo humano, como es, por ejemplo, el aparato del teléfono celular, pero es que tampoco esto es todo el mundo. No, totalmente no. Mira, los videojuegos, las generaciones anteriores también, quienes ya tenían la oportunidad de ver las distintas consolas, pues tenían la posibilidad también de jugar. Los padres a lo mejor estaban un poco más pendientes, pero parte de ello no era, bueno, que se quede jugando en su cuarto y mejor que no salga y que esté tranquilo. No, se establecían horarios, recuerdo yo, por parte de los padres. Claro, para todo el día. Bueno, un horario puedes jugar fuera, en la sala, en cualquier parte de la casa. Otro horario es para que, bueno, puedas jugar tu videojuego. Y de esa manera también, mayor control por parte de los padres. Actualmente se debería de ir retomando esas costumbres, Julio. Y sobre todo, insisto, padres de familia, infórmense, porque en la desinformación de ustedes está el peligro para sus hijos, porque ustedes no van a tener conocimiento de lo que están viendo, que es el videojuego que están utilizando, bueno, puede tener algo productivo para ellos o pueden generar algún peligro si no lo conocen. Y pueden decir, es que son nuevas generaciones, es que yo no conozco. No, un padre de familia tiene que estar muy bien informado para proteger a sus hijos. Esa es la función primordial. Y recordemos, antes de pasar a los siguientes datos, que ya en países desarrollados, muy desarrollados como Japón, han habido ya inmensidad, cientos o miles, diría yo, de casos documentados donde los niños, por la excesiva exposición a estas consolas, a estos videojuegos, a estas plataformas, han tenido problemas ya en su salud, problemas en los nervios, en el estrés, en cuestiones neuronales, y esto es dramático. Vamos entonces con más datos, Yolio, ¿qué te parece? Me parece muy bien, Sandy, ahí los tiene usted, por favor, en pantalla. Sigamos hablando de Roblox como ejemplo. Los padres de familia no pueden evitar al día de hoy la utilización de este tipo de aplicaciones por parte de sus hijos, pero lo que sí pueden hacer, Sandy, es concientizarlos, orientarlos, hablarles sobre los pros y los contras, y conocer, por supuesto, los contenidos. Además, Roblox, como muchas otras aplicaciones, cuenta con la opción del control parental, pero normalmente los jóvenes jamás van a activar este control parental, y los padres de familia, generalmente, este tema no les interesa. Los mismos padres deben saber, deben conocer, deben ingresar a estas plataformas virtuales, hablar con sus hijos sobre los peligros reales en la red, como la existencia de pedófilos, la existencia de pederastas, la existencia de tratantes, de personas, de violadores, de un montón de situaciones. También los padres de familia no pueden descargar la responsabilidad de control, educación y formación de los hijos, dejándole este tipo de trabajo a las aplicaciones, a la televisión, a cualquier cosa que esté relacionada con la virtualidad, porque entendemos que son útiles y pueden ser hasta educativas, pero también representan un peligro. Bea, debe establecer reglas. Si usted es el que le paga el teléfono a su hijo, usted le da esa herramienta a su hijo, ellos tienen que aceptar que ustedes pueden tener el control también de los videojuegos y del acceso al Internet que tengan. No es que si su hijo quiere, es que usted es el adulto en el hogar y usted también debe velar porque esa seguridad esté siempre pendiente. Tiene que tener una comunicación fluida con ellos, una buena comunicación para que también ellos les vayan explicando, porque a veces también se generan dudas, pero por lo mismo que, bueno, es que si le digo a mis papás que les van a pensar mal y me van a quitar el teléfono, ya no me van a dejar jugar mejor. Es que no hay confianza. Exactamente. Entonces es otro punto que se debe ir reforzando. Tiempos, horarios, contenidos, recuperar esa confianza, porque lo que tú dices es muy cierto. Muchas veces, sobre todo, mientras más pequeños son los niños, dirán, si le digo a mi papá, a mi mamá, me va a regañar, me va a quitar este dispositivo, mejor no le digo nada y se envuelven dentro de estas redes de los ciberdelincuentes que están allí al acecho. O simple y sencillamente de contenidos que no son apropiados, que podemos encontrar de verdad, no solo en los juegos, porque los juegos ya tienden a ser bastante violentos, me refiero a los videojuegos, sino que en los videos que se suben a todo tipo de plataformas, donde desde el lenguaje mismo ya no es apropiado para que lo escuchen los menores, porque contrario a ser formativo y educativo, lo que les deja es un mensaje de una cultura de violencia, de una mala educación, de una mala formación. Pero, ¿qué hacer ante un mundo tan virtualizado y tan globalizado? Informarnos, Julio. Sí, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, estamos en la era de la información, donde, insisto, tenemos que los adultos, los padres de familia, nos tienen que informar muy bien. Y en este momento, evalúe usted, ¿cómo está llevando usted la educación con sus hijos? ¿Cómo está, si ya les dio un aparato electrónico, un aparato tecnológico, qué controles tienen con el uso que se le da a esto? Para que de esta manera, si usted ve una debilidad que se puede estar proyectando, la pueda ir fortaleciendo para evitar que su hijo sea presa de estos delincuentes. Muy buena conclusión para este tema, Sandy. Hemos tratado en esta noche, acá en A la Medida, sobre este tema de abrir la discusión, de hacer conciencia y de que usted se quede reflexionando en casa sobre lo que puede hacer. Y ojalá, también y con esto concluimos, que los fines de semana pueda haber, como tú dices, más y mejor tiempo de calidad para jugar una pelota, para salir al campo, para hacer alguna otra actividad, algún deporte u otra situación, de manera que sus hijos también vayan nuevamente recuperando aquella interacción social y conociendo que hay otro tipo de alternativas fuera de la virtualidad. Así es, Julio. Así que concluimos entonces con nuestro segundo análisis. Vamos a hacer una pausa, pero regresando. ¿Alguna vez usted ha prestado su cuenta bancaria? Si este es el caso, tenga mucho cuidado, porque al volver le explicamos por qué. No se presta, ya lo vamos a hacer. Usted no cambie, porque recuerde que nosotros, a esta hora por TN23, somos A la Medida. Cuando el reloj marcaba las seis en punto de este viernes, elementos policiales allanaron una vivienda ubicada en la 33 Avenida A y 27 Calle de la Colonia Santa Ana de la Zona 5. En el lugar, una mujer fue capturada al ser sindicada de integrar una banda de imitadores que se dedica a extorsionar a pilotos de mototaxi y comerciantes en el área de Chimaltenango. Se procede a rodear el inmueble, a ingresar y a realizar el registro correspondiente. Posterior a eso, se notifica una orden de aprehensión a la señora Marta Etelmina González Rodríguez, de 52 años de edad. Ella está sindicada del delito de extorsión, según la orden. Y según el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Chimaltenango. La orden de aprehensión tiene fecha 4 de enero del presente año. Esta persona, según la investigación, pertenece a una banda. Ella es colaboradora de los famosos imitadores daño. Esta persona prestaba su número de cuenta o recibía dinero precisamente de las víctimas. Según investigadores, la detenida prestaba su cuenta bancaria y recibía dinero de las víctimas. Al momento de que la persona accede a que le depositen dinero de dudosa procedencia, puede quedar completamente involucrada en un delito de lavado de dinero. El Ministerio Público tiene una campaña titulada El que presta su cuenta puede ir preso sin darse cuenta, que consiste en hacer conciencia a los dueños de las cuentas a no prestar su cuenta bancaria y su nombre por ningún motivo. A ver, televidente Sandy, fíjate, hace más de 20 años yo vivía en Venezuela, había un dicho que tenían ahí las personas mayores en aquella época. Lo voy a repetir de lo que ellos decían. Dicen, no se presta ni el carro ni la mujer. Quitémonos ese contexto que suena hasta cierto punto un poco posesivo y machista. Lo que no se debe prestar es la cuenta. No se debe prestar nada que tenga tus datos porque al final de cuentas lo que está pasando ahora es precisamente esto. Hay un aprovechamiento de todas las organizaciones criminales para poder bancarizar el dinero obtenido de los delitos y volverlo a ser un circulante limpio. Pero también hay personas que conscientemente y sabiendo de dónde proviene ese dinero se prestan para esta situación pensando que jamás los van a capturar y se les olvida que existe la Intendencia de Verificación Especial que tiene una situación de alertas donde dice bueno, pero si esta cuenta ha manejado 100, 200 mil quetzales mensualmente y ahora se le está depositando 50 mil, 60 mil, 100 mil quetzales ¿qué es lo que está pasando aquí? Terrible situación. Preocupante, Julio, porque mira, hay varios tipos de personas que prestan una cuenta. Así es. De las que tienen conocimiento y les dicen porque también hay ciertos modus operandi les dicen, bueno, déjeme utilizar la cuenta porque necesito hacer un depósito y en la mía pues no se puede porque la tengo bloqueada o porque alguna situación, alguna excusa diga no. Usted diga no porque mire, cuando una persona no puede utilizar una cuenta es muy fácil que vaya y habrá otra en otro banco o de otra forma realmente. Entonces, excusas de que no puede utilizar la cuenta eso es mentira. Si está bien, puede abrir otra cuenta y esa la abre rápido y en el mismo momento la puede utilizar. Así es. En realidad, no se deje engañar. Pero también hay otras personas que les dicen, bueno, si usted me deja utilizar la cuenta yo le voy a dar 100, 200 quetzales y bueno, es un dinero ganado fácilmente porque la verdad que no te cuenta está más que dar tu libreta, pero no saben el riesgo también que se están enfrentando. Está arriesgando simple y sencillamente entre 6 y 12 años de privación de libertad inconmutable, sin derecho a ninguna medida sustitutiva. Terrible, porque aquí estamos cayendo en delitos que van desde la extorsión a lavado de dinero y muchos otros ilícitos también como la asociación ilícita, entre otros. Totalmente. Y también agregando dentro de las personas que son vinculadas a este delito, te diría, se ha dado casos también de familiares que utilizan la cuenta de la mamá, de la abuelita, aprovechándose también de la relación que existe y las vinculan. Terrible, terrible. No voy a olvidar, recientemente se da el caso de una abuelita que fue capturada porque le depositaron. Le engañaron. Exactamente. Y se verificó y decía, pero si yo le presté nada más mi cuenta a un familiar, entonces ese familiar la perjudicó a ella. Terriblemente. Vamos con datos porque es importante. Vea usted el contexto de lo que hemos preparado y es que prestar la cuenta bancaria personal significa exponerse a una serie de riesgos que podrían llevarle inclusive a purgar una pena de privación de libertad. Generalmente, Sandy, existen personas que ofrecen dinero a quienes les presten su cuenta que se dedican a la extorsión o al lavado de dinero particularmente. El solo hecho de prestar la cuenta personal para que ingrese dinero proveniente de una extorsión es un delito flagrante en calidad de autor material o cómplice dependiendo como haya sido de ese hecho. Las personas se pueden estar arriesgando solo en ese delito a una pena entre 6 y 12 años de privación de libertad. Entonces, es una situación tremenda. Podemos ver los otros datos de una vez para después ir concluyendo con el tema. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra la extorsión, ha habilitado un número. Apúntelo usted porque es el 1574 para poder hacer denuncias sobre este tema. Asimismo, el MP ha impulsado la campaña que hace el llamado para no prestar por ninguna circunstancia la cuenta. Y esa es la recomendación general que hacemos aquí a la medida. Por ninguna razón, a nadie, así sea su mejor amigo, entre comillas, o su familiar, no le preste la cuenta. El delito de lavado de dinero consiste en bancarizar el efectivo obtenido de cualquier actividad ilícita, pero esto también está sancionado por la Ley contra el Crimen Organizado, Sandy. Así es, Julio. Vemos que hay distintos grupos, en especial para las extorsiones, que se utiliza esta forma de las cuentas y se pueden vincular entonces. Ya queda incluso ligada a las estructuras cuando es una investigación bastante profunda. Entonces, si a usted le dan excusas, usted también da excusas. Que si me presta la cuenta, no tengo de pay. No tengo de pay, no puedo sacar el dinero, no puedo utilizarla. No tengo cuenta. No tengo cuenta. Hay tantas formas en las que usted también, pero en serio, infórmese. Y usted también, si conoce a alguien también que está siendo víctima, denuncie. Informe también a sus cercanos para que no caigan en las garras de estos delincuentes, que solo están viendo la manera de aprovecharse de otras personas para ellos pasar en el anonimato. Sí. Y que al final otros paguen por los delitos que están haciendo. Terrible. 1574 el número del MP para las denuncias. Y lo último, aparte de no prestar su cuenta por ningún motivo, por ningún motivo tampoco, reciba un dinero para cuidarlo temporalmente, así, físicamente. Porque si este dinero proviene del crimen organizado y hay un seguimiento de las autoridades, entiendas, MP y Policía Nacional Civil, y le hacen un allanamiento y usted no puede justificar eso, es nuevamente autor material de este delito. Así que tengan mucho cuidado. Así es. Con esta recomendación nos vamos a la pausa entonces y regresamos con otras noticias. No cambien, nosotros somos a la medida. Muchas gracias por continuar con nosotros. En el caso Red Corrupción y Lavado de Dinero, el privado de Libertad, Gustavo Alejo, solicitó arresto domiciliario por razones humanitarias. En este caso, según una investigación del Ministerio Público, exfuncionarios y abogados integraron una red criminal que operó a lo interno del Estado de Guatemala, la cual se aprovechó de sus cargos para solicitar y obtener sobornos de contratistas. A los profesionales de derechos se les vinculó con la creación de sociedades ilegales o de cartón con sedes en Panamá y Belice para ocultar la procedencia ilícita del dinero. En este proceso quedó en prisión preventiva y fue investigado el río Gustavo Alejos por lavado de dinero. Asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación tributaria, Alejos pidió ser beneficiado con un arresto domiciliario por razones de salud y humanitarias. Solicitamos la revisión de medidas de coerción con base en el derecho a la salud y a la vida. Y por razones de humanidad, el señor Gustavo Adolfo Alejos Cámbara tiene enfermedades preexistentes crónicas que lo hacen ser una persona vulnerable en el contexto de la pandemia. La jueza del proceso después de escuchar la petición del abogado defensor y el pronunciamiento del representante del Ministerio Público informó que previo a resolverse si Alejos se le otorga o no una medida sustitutiva. Ordenó recabar unos informes, uno del sistema penitenciario para establecer en qué condiciones está privado de su libertad, un listado de las visitas que recibe e informes médicos para conocer su condición cardíaca. Autoridades del Ministerio de Educación se refirieron el día de hoy a los protocolos que van a implementar para el próximo futuro y en algún momento tan esperado y ansiado regreso a clases. Vea por favor la información aquí en la medida. La pandemia del COVID-19 hará que el regreso a clases sea diferente y por ello las autoridades del Ministerio de Educación han elaborado un protocolo para evitar contagios entre los estudiantes. Es decir, si yo soy maestra de segundo grado primaria y tengo 25 niños y voy a recibir cinco niños por día, estos cinco niños van a estar bajo mi responsabilidad. Yo siempre voy a permanecer con la mascarilla, voy a tener alcohol en gel a disposición de los niños, voy a tener también el cuidado de llevarlos a lavarse las manitas cuando ellos vayan a comer o de manera periódica y también tengo que tener el cuidado que los lápices sean de uso exclusivo de cada uno de ellos, que ellos también estén usando su mascarilla y el debido distanciamiento. Por eso es que no se ha previsto que los grados regresen, aunque estén amarillos, regresen la totalidad de niños, no, vamos a tener siempre el cuidado del aforo en las clases. Además, con el apoyo de varias organizaciones se entregará un kit de higiene en las escuelas, inicialmente se entregarán 17 mil, pero se espera dar hasta 27 mil. Coordinando el apoyo de un kit para 15 días, entonces, nosotros ya vamos a tener acreditados los recursos para que las comunidades educativas puedan comprar sus insumos, pero estos organismos se han unido para que el 15 de febrero en las escuelas estén ya el kit de los primeros 15 días. Ese kit va a tener cloro, además, un manualito en el que van a haber una serie de indicaciones de cómo podemos usar el cloro para las superficies, para los pisos, para los servicios sanitarios, y como un folletito donde nos da una breve instrucción del adecuado uso de este kit de limpieza, también vamos a encontrar cloro en gel, vamos a encontrar antibacteriales, mascarillas para los niños. Por otra parte, la ministra de educación explicó que por primera vez en la historia la valija didáctica se entregará el primer día de clases. Estamos listos para recibir el primer día de clase a los niños con los útiles escolares. Los maestros en ese primer día de clase van a tener su valija didáctica. Ese primer día de clase hacemos la primera entrega de alimentos a los niños y también ya van a estar asignados los recursos para los fondos de gratuidad. Esos fondos de gratuidad que van a servir para poder comprar el gel, las mascarillas y los demás recursos para mantener la higiene en el centro educativo. Desde el primer día de clase los niños cuenten con todos los recursos y los maestros también. Eso para nosotros es muy importante y nos da mucho gusto poder comunicarle a la niñez y al Magisterio Nacional que desde el primer día se cuenta con estos recursos. Llegó otra información ¿qué pasaría si los migrantes guatemaltecos no enviaran remesas? Hemos consultado a un economista. Si es algo permanente en realidad lo que significaría un movimiento de muchos hogares hacia condiciones de pobreza hacia condiciones de pobreza extrema un aumento en la conflictividad al no existir oportunidades económicas pueden haber también aumentos en índices de inseguridad porque tendríamos mayores poblaciones vulnerables a ser víctimas o victimarios en algún tipo de delito debido a que no habrían oportunidades económicas entonces creo que eso impactaría también en el medio de largo plazo en una crisis de futuro para los jóvenes que no tendrían ningún tipo de espacio o perspectiva para tener una mejor calidad de vida para procurarse una mejor situación a la que tuvieron en su hogar con sus padres y eso pues de alguna manera condiciona el desarrollo del país en 2020 los compatriotas que se desempeñan principalmente en tareas de construcción agricultura o servicios enviaron al país más de 11 mil 300 millones de dólares estos recursos fueron de gran importancia para evitar un impacto mayor por la pandemia de COVID-19 para el lunes de la próxima semana el Congreso de la República tiene prevista realizar y celebrar la reunión de instancia de jefes de bloques esto con la razón de poder conocer socializar aquella iniciativa de ley para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19 por favor vea la información esta reunión se estaría llevando a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura en el Salón Banderas a las 14 horas donde se contará con la presencia del presidente Alejandro Yamatey y así tener el acercamiento con los legisladores y socializar la iniciativa de ley que busca agilizar la compra de vacunas contra el COVID-19 a la reunión fueron invitados los jefes y subjefes de bloque y participen en una presentación de los razonamientos y fundamentos por parte de las autoridades del organismo ejecutivo de la iniciativa de ley número 5868 donde se asigna un presupuesto de 1.5 millardos para la compra de la dosis de los cuales 800 millones serían financiados con la colocación de bonos del tesoro y los 700 millones restantes con saldos de programas no ejecutados en el 2020 el vicepresidente de la república se reunió con el ministro de finanzas públicas también con autoridades del banguat y con tanques de pensamiento para poder definir así la propuesta del presupuesto general de la nación controles de transparencia presupuestaria apoyo al área social económica y de reconstrucción se definen en dicha propuesta con lo que queremos sea la estructuración de una buena propuesta de presupuesto para el año 2021 que tendrá que llegar al congreso aún hay tiempo para que podamos discutir con otros sectores a efecto de que podamos dentro de lo que se quiere presentar atender la mayor cantidad de necesidades de la población sabemos que no fue un año fácil el 2020 y que se requiere para este año 21 pues reconstrucción reactivación económica el tema de vacunas programas sociales y otra serie de necesidades que como gobierno debemos atender así que hoy muy interesante la reunión con tanques de pensamiento que nos hacen llegar propuestas muy concretas también de lo que para ellos significa tener un presupuesto con normas de transparencia con controles presupuestarios un honor poderle informar y acompañarle en el análisis esta semana que tenga un extraordinario fin de semana y recuerde no bajar la guardia así es y también recuerde continuar todo el fin de semana sábado y domingo con la programación de TN23 domingo por cierto si quieres saber cómo está el mundo a las 19 horas con Andrés Estrada Apuntes del Mundo chao nos vamos Mundo 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 Gracias.